Buenas tardes, mi nombre es Juan Gabriel Quiroga, pertenezco, estoy registrado en el CDA de Florencia. La experiencia que se presentó el día de hoy es muy bonita debido a que hicimos una introducción muy breve en la parte de tecnología de automatización donde creamos y diseñamos o construimos algunos prototipos para luego posterior darle sus comandos y ponerlos en actividad. Muy buenas tardes, mi nombre es Caterina Merchan, inscrita en el programa de ingeniería industrial del CDA de Ney. Me gustó mucho esta experiencia ya que aprendí los componentes tácticos, trabajamos en equipo, fue un laboratorio muy significativo ya que aprendimos a elaborar comandos, a crear con los prototipos de Lego, los diferentes estructuras y no, muy bien el resultado. Hola, buenas tardes, mi nombre es Juan Gabriel Quiroga, la experiencia en el laboratorio fue muy positiva, aprendimos a trabajar en equipo, la parte de innovación, el sistema de proceso, aplicación de tecnología, programación, también tuvimos la oportunidad de manejar una planta o innovar, una planta donde apretamos todos los conocimientos vistos tanto para tratar de la parte de teoría como la parte de investigación. Buenas tardes, mi nombre es Juan Mantobar, inscrita en el programa de ingeniería industrial de Adneiva. Bueno, para mí fue mucho conocimiento, si sirvió la práctica laboratorio, porque despejamos bastantes dudas en los temas que teníamos sobre la tecnología y la innovación. Como podemos observar, trabajamos en grupo, despejamos todas las dudas que teníamos, hicimos la planta del proceso de arroz, presión que todos estuvimos de acuerdo en el proceso, hicimos el montaje, hicimos la maqueta y la verdad fue de gran conocimiento y gran experiencia se hiciera en laboratorio. Gracias.